Mundo Curioso Enfermedades propias del dominicano Quebranto, misteriosa elevación de la temperatura corporal no lo suficientemente alta como para ser considerada fiebre pero si lo bastante seria como para faltar al trabajo o al colegio Patatus, ataque súbito de loquera de origen desconocido el cual puede ser objeto de una hospitalización para su observación generalmente le da a persona de 50 años en adelante Yeyo, cualquier trastorno repentino que sea lo suficientemente grave como para ir al médico, tomar remedios y faltar al colegio o trabajo puede utilizarse como sinónimo de patatus Chichón Protuberancia craneal usualmente causada por el coñazo sufrido durante el patatus Emparche Desorden digestivo Ocasionado por una comida pesada después de comer de la lata como por ejemplo atún, frutas, piernas de cerdo, chicharrones y dos botellas de Maví La Sociedad Gastronómica Dominicana recomienda para estos casos gotas negras El Alcacercer nunca es igual Sereno Misteriosa sustancia que se riega particularmente en horas nocturnas también afecta a personas mayores o a las personas con alto grado de embriaguez Cuerpo cortao Cómo explicarle a otro ser humano no nacido en República Dominicana qué carajo es sentirse con el cuerpo cortao o pesao Es una vaina así como el tronco que va para un lado Los brazos pesan más que el carajo y de paso las piernas no le dejan ¿Quién entiende esta vaina? Salpullío Erupción extraña compuesta por un poco de bolitas que le salen generalmente por el calor y también después de haber comido algo que no le cayó bien o es alérgico al cóctel de camarones el cual ha tragado más de la cuenta cuando fue por primera vez a la playa Roncha Las bolitas anteriores pero apretujadas que pican y que joden sobre todo si están localizadas en las partes nobles Y a propósito ¿Por qué le dirán partes nobles? Ese caso lo resolveremos luego Cogió un aire Este de verdad que tiene locos de remate a todos los científicos porque hasta el momento no se explican cómo es la fisiopatología de esta vaina Le dio una vaina No tiene lugar del cuerpo específico El hecho es que esa vaina se lo llevó Una vaina rara Puede dar en cualquier parte del cuerpo Le dio nervios Todo el mundo tiene nervios Pero en República Dominicana los nervios dan Se refiere cuando una situación genera confusión, miedo, angustia Es peligroso porque puede terminar en patatús Coñazo Caídas aparatosas Generalmente en sitios públicos De las cuales quienes las sufren Se paran rapidito como si nada hubiera pasado Jodío Estar mal con algún dolor Generalmente en alguna o todas las partes del cuerpo Pero también atribuible al dolor de estar sin trabajo O sin un peso en el bolsillo También alude a desarrollo mental Y finalmente Hecho mierda Es un combo especial Que incluye un síntoma de todas las enfermedades Descritas anteriormente Si te gustó este video por favor dale a compartir Envíaselo a todos tus amigos Suscríbete y dale click a la campanita Para que te lleguen las notificaciones Ja ja ja